Global Media presenta Recordando un día como hoy Viernes 19 de febrero y como dato curioso un día como hoy recordaremos que por decreto presidencial del 22 de marzo de 1950 se estableció que un día como hoy se celebraría el Día del Ejército Mexicano que tiene como objetivo conmemorar la creación del actual Instituto Armado Mexicano Y llegó la hora de recordar los momentos más memorables, representativos y curiosos que ocurrieron un día como hoy Y para ello nos remontaremos al año 2008, fecha en la que Fidel Castro, comandante y líder de la Revolución Cubana que lo llevó al poder en 1959, anuncia a través del diario oficial Granma que deja la presidencia de Cuba Y finalmente llegamos al año 1979 Fecha en la que nace Mariana Ochoa, actriz y cantante mexicana conocida por haber pertenecido al grupo La Onda Vaselina que años después se convirtió en uno de los grupos de pop más exitosos de México Me despido y nos escuchamos el próximo lunes para seguir recordando los momentos más memorables, representativos y curiosos que ocurrieron Un día como hoy Y tus besos al anochecer Y al amanecer Y al amanecer Presentó Recordando un día como hoy